Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reseñas de papel, pero un reseñas de papel que va a ser distinto, va a ser distinto porque va a ser unas reseñas de papel de una persona habituada a otro tipo de revista, revista clásica, o como mucho la retro gamer, la actual, pero que es una revista de contenido clásico, voy a mirar una revista de las de ahora, una revista, es de costo la revista oficial Nintendo, lo que siempre decimos son reportajes, porque hombre, una revista se llama revista oficial, como podéis suponer muchas cosas negativas no va a decir, eso está claro, pero bueno, voy a intentar ser lo más objetivo posible y comparar en algunos sentidos con las revistas de antes, también, y bueno, es un ejercicio que me parece interesante, bueno, o por lo menos no sé si interesante, pero por lo menos curioso, pensar que ya tengo 43 tacos y vamos, o sea, ya esto me queda bastante lejos de las revistas de mi época, pero bueno, vamos a darle al tema, pero bueno, vamos a darle al tema, revista oficial Nintendo, yo aún, bueno, a veces la he pillado, porque más que más que la por la 3DS, pero cada vez hay menos, menos contenido de 3DS, que es evidente y es lo normal, bueno, la primera que vemos ya es publicidad, publicidad del Pokémon, game, bueno, aquí alguno de los que escriben la revista, entre ellos Bruno Sol, viejo conocido, y vamos a ver, esta es revista, es posterior al E3, ¿vale? la de este mes, o sea, vamos a ver que sale, Nintendo Switch será la estrella del verano, objetivo, bueno, dice que se irá de ruta por ahí, una de las cosas que ha mejorado Switch respecto a anteriores, por ejemplo, Wii U, es la promoción, es evidente que la promoción está siendo muchísimo más bestia, a todos los niveles, ya sea anuncios, está claro que cuando una consola tiene éxito, pues es diferente, todo es diferente y todo viene robado, cambio a Wii U, pues la promoción fue muy, muy escasa, aquí nos ponen un anuncio de la Esterix y Obelix XXL2, que van, bueno, que tendrá su, su, que sería una especie de remaster o remake, entiendo, no sé, bueno, la guía Pokémon, Wallfront, bueno, aquí van comentando novedades, el Nintendo Labo, bueno, ese experimento, bueno, esas cosas, no sé cómo llamarlo, de los cartones, bueno, es una idea original, ingenioso quizá, puede, pero no ha sido un gran éxito para nada, en Japón, por lo que dicen, que es el sitio de los, este tipo de los cacharros, yo diría, o sea, ya no ha funcionado, pues, mala cosa, ¿no? De todas maneras, bueno, no sé lo que hablan invertido en esto, pero, a ver, bueno, eso sí, siempre intentan hacer cosas un poco diferentes, es lo que diferencia Nintendo a veces de las demás, y bueno, esta era juguetera, ¿no? En el fondo, lo que pasa es que el cartón no es una cosa muy, muy duradera, que digamos, lo que hay, bueno, y que pretende que el niño y el padre jueguen, bueno, eso no está mal, pero, bueno, en fin, OK Watch Blasters 3DS, bueno, una novedad de 3DS, ya, es algo, retro gamer, lo que te has perdido si dejaste Pokémon GO, Pokémon GO, bueno, durante un tiempo voy a probarlo, la idea no era mala, es una cosa que enganchaba, pero, pero en el fondo, pues, era un fenómeno, que duró un tiempo, y se fue, ¿no? No había gente que lo ponía como, como que iba a ser el mal encarnado, y, bueno, hemos visto que no ha habido accidentes masivos, bueno, en algún, se vieron algunas tonterías al principio, pero bueno, pero no, no, al final que no ha sido por tanto, como era esperar. Los Amiibos, que ya, en el momento en que ahí hay muchos, ya no han resultado, ya no hay este nervio ni esta locura que había al principio, al principio se creó un hype con una limitación de, bueno, esto lo hace bastante el Nintendo, de material, y eso hacía que, que la gente se volviera loca pillándolos, o sea, ahora, bueno, ahora abundan y nadie los, ya no es lo de mismo, ¿no? Juega gratis en Switch, sale Fortnite, que es portada, a mí, Fortnite, precisamente, el Fortnite, no me vende nada, o sea, si yo me quisiera pillar la Switch, a mí Fortnite no me lo vende, un juego multijugador, bueno, sí, que te lo ponen como gratuito, pero luego va, seguro que tiene micropagos y vas a pagar lo que no está escrito si te enganchas, pero, sinceramente, un juego que ahora jugará lo que se llama Niños Rato, un nombre que no me gusta, pero bueno, lo típico, bueno, la gente ahí, multijugador, batallas, lucha, o sea, disparos, y bueno, como sabéis, a mí eso no, no me llama, pero, bueno, tenerlo, te acerca a las otras compañías, eso sí, bueno, aquí vemos también las demos, todos los contenidos, el combate definitivo es Super Smash Bros. Ultimate, la presentación en el E3 fue absolutamente soporífera, un E3 que no iba mal, mira, de paso, doy mi opinión en el E3, el E3 de Nintendo no iba mal hasta que salió Smash, porque iban presentando material, iban sacando cosas, salieron bastantes, pues, de golpe, muy brevemente, entre ellos el Dragon Ball Z Fighters, que se asustía, lo pusieron en segundos, y en cambio, me meten 25 minutos o más, a Smash Bros., y una cosa que tendría que haber sido venerada y bien, bueno, a la gente le moló cuando salió en el E3 del año anterior, anunciado, que creo que ya salió, o en un Direct anterior, y la gente se emocionó, y luego, pero en el E3 consiguieron dormir hasta las ovejas, presentándote todos los luchadores uno a uno, todas las cosas, y dices, déjame sorpresas para el juego, se hizo aburrido, aburrido, muy mal timing en el E3 de Nintendo, y ya te digo, si aquellos que salieron tan rápido, los hubieran dado varios minutos a cada uno, y mucho menos a Smash, hubiéramos ganado algo, por lo menos entretenimiento. Octopath Traveler, este juego de RPG que la gente ahora está tan hypeada, bueno, yo no soy de JRPG, evidentemente este no sería mi juego, juego, pero bueno, aquí lo veis, mucho texto, no hay, algo de texto hay, pero mucha imagen, muy visual, eso ya lo sabéis, estas revistas actuales lo son, le ponen un 90, nota habitual en los juegos, que ya sabéis que ahora no bajan del 90, este juego, Fortnite, que dura 4,27 GB, este juego, ojo, y le ponen otro 90, o sea, te ponen al mismo nivel el Ectopad ese que el Fortnite, a ver, no creo que tenga nada que ver en cuestión, precisamente, de estilo de juego, estoy seguro que este juego, el Autopad, es un juego muchísimo más profundo e interesante que el Fortnite, para que le pones al Fortnite un 90, pero claro, quieres venderla, quieres vender a los chavales que juegan a Fortnite, lo tienes en tu Nintendo Switch, y pones un 90, Splatoon 2, una expansión, si no recuerdo, un FPS interesante, en el sentido, bueno, ingenioso, en cierta manera, y seguro que divertido, pero ya sabéis que a mí el First Person Shooter, aunque sea de pintar, no es muy muy fuerte, y lo ponen otro 90, digamos, 3 90, mucha imagen, sí, lo de siempre, y bueno, Crash Bandicoot, Incent Trilogy, el regreso triunfal de un icono de los 90, un personaje muy ligado a Sony, pero que no era propiedad de Sony, de hecho es propiedad de Activision, y este juego, este personaje, ya ha salido en Nintendo, en la Nintendo DS, por ejemplo, la... X, no recuerdo muy bien, si hasta en la Advance también tuvo, o sea, que, bueno, lo de siempre, que luego aparecen los típicos chorras diciendo, es que un golpe a Sony, bueno, en todo caso, pensar que no, o sea, este juego, sí, este personaje está muy ligado a Sony, de hecho, esto es una especie, creo que es una especie de remake de los tres primeros, ¿no? pero, pero, que o sea, que es de Activision, Activision no saca el juego donde le sale, un 85, bueno, vemos que no baja del 85, Wolfstein 2, The New Colossus, esto estuvo bien, ya tenéis, aunque es un perfecto 5-person shooter, a mí no me matan, lo sabéis, pero por lo menos, Bethesda, esta compañía, sí que apuesta un tanto por esta consola, y sacó este y el Doom, y bueno, un 88, bueno. Capitán Todd, hablan de la versión, sobre todo la versión Switch, también ponen que está para 3DS, no estoy jugando, ya llevo casi unos 20 niveles, me está pareciendo muy entretenido, está muy bien, es ingenioso, sí que tiene un look infantil, sí que tiene eso, pero realmente es un juego que te capturó bastante, está bastante chulo, tiene variedad, por ahora tiene variedad, pero claro, solo llevo 20 niveles, ¿no? destacar que, una cosa que no dije en el vídeo, digo ahora, destacar que, en el anterior vídeo os dije que, hacía falta, para los niveles Mario Odyssey, hacía falta un amiibo del nupcial, por lo visto no, por lo visto ya me lo dijo Mark, compañero Mark, que no, no necesitas el amiibo de por sí, pues, al acabar el juego, si completas el juego, consigues el amiibo, el amiibo no, consigues desbloquear los niveles, ¿vale? lo que pasa es que el amiibo, te da, mucho antes, la posibilidad de jugarlos, en el momento que pones el amiibo, los activas, pero, si te acabas el juego, también los desbloqueas, con lo cual, me parece bien, ¿no? eso está bien, lo que pasa es que las instrucciones, bueno, no las instrucciones no, en la caja, por detrás, no te dice eso, te dice, consigue los niveles de Mario Odyssey, con el amiibo, tal, a ver si te pueden vender, te ponen un 89, un fantástico juego, que ya merece secuela, un poco rápido vais, pero bueno, este es el juego que quizá a mí me interesa más, también, porque salía en 3DS, luego Los Increíbles, está a punto de salir la peli, y Los Increíbles 2, una peli, la 1, que estuvo muy bien, la 2, esperemos que tal, un juego de Lego, pues será como todos los juegos de Lego, realmente a mí el más interesante me está pareciendo el Lego City Undercover, que ya es un poco distinto, es como un sandbox, más o menos, y los Lego Batman, son los únicos que me he pillado, este no me lo pillaría, sinceramente, no me voy a traer mucho, pero bueno, un 87, la mayoría de Legos son repetitivos, para que lo vamos a negar, Ys, 7, no domino nada, la saga es otro JRPG, como por lo tanto no es mi estilo, ya lo sabéis, y, bueno, texto, me pone un 85, pero ya veis, texto mínimo, Bad Blue, el primer juego que baja del 80, la saga de lucha, yo tengo alguno de estos en PSP, está bien, Hollow Knight, este juego también ha, ha sido una explosión, lo he visto jugar en el canal de Víctor Fernández, y todo eso, y la gente lo venera, y si no recuerdo mal en Switch, aunque aquí no lo pongo, creo que va a salir en físico, o ha salido en físico, o algo así, bueno, me pone un 93, ya veis, imagen, texto, lo que hace lo mismo, poco texto, Mario Rabbids, Kingdom Battle, Adventure Este, esto es una expansión del Mario Rabbids, este que salió el año anterior, le pone un 83, alguna expansión, bueno, es una expansión, sinceramente, si me pillo más adelante la Switch, este caerá, juego por turnos, que pinta bien, interesante, bueno, y luego los juegos de eShop, aquí ya es, los primeros que la bajan del 63, del 80, digamos, aquí tenemos este, en Anima, el Develop, el Develop vuelve, yo tengo, Develop en Wii, Develop en DS, y son buenos juegos, Fallen Legion, ese no conozco, Donkey Kong Archips, eh, si, te cobran 7 euros casi, por el Donkey Kong, que será la versión, entiendo que la versión de arcade, bueno, 7 euros, es un poco caro, sinceramente, Wario World World, últimos coletazos de la consola, 27 de julio, eh, juego de minijuegos de Wario, o sea, bueno, minijuegos, no, microjuegos, ya lo he dicho aquí, la gente dice que está bien, la demo, bueno, no sé, Sonic Mania Plus, esta acaba de salir en físico, ahora, en, en la Switch, y creo que en otras plataformas, creo, pero no estoy muy al tanto, y bueno, no soy, el super fan de Sonic, pero, a ver, la gente dice que era bueno, Uber Cooked, este juego es bastante original, es otro, Team 17, una vieja del lugar, eh, bueno, este lo vi en el canal de Juanjo, el 1, y pinta divertido, y bastante divertido, para jugar a varios, se ve caótico, si, como pone ahí, el rol de los 90, y Autopad Traveller, y entonces, te hacen una especie de, eh, pequeña, artículo, sobre el rol, japonés, de los 90, y ahí vemos los Final Fantasy, y otras historias, el Mother, este creo, que también es, creo que es la saga Mother, si no me equivoco, es lo mejor, o JRPG de Super Nintendo, estos artículos, la parte de iBlog Nintendo, suele ser la más interesante, normalmente, suelen ser los artículos, un poco más, profundos, tampoco mucho, pero un poquito más profundo, no, ya lo estáis viendo, es, bueno, aquí hay más cantidad, de cosas interesantes, no, el consultorio, es súper infantil, o sea, es la cosa más infantil, que te puedes echar a la cara, eh, nada que ver, con las revistas, de la época, como Micro Hobby, que preguntes, la gente preguntaba, cosas técnicas, a quien le preguntan, a la técnica, obviamente, se lo preguntan, sobre el juego, el DLC, si este me gusta más, cuál me va a pillar, va a salir tal juego, bueno, las consolas, muchas veces, es que, no, es esto, realmente, que van a preguntar, si no, no, no es un aparato, que te incita a programar, ni nada por el estilo, en fin, muy olvidable, el cofre de los lectores, bueno, ahí tenéis, porque los niños, mandan sus cositas, sus colecciones, los dibujos, que bueno, esto está bien, para los chavales, de hecho, mi hijo, esto lo ve, lo mira, y lo mira con curiosidad, supongo que sí que le gusta ver, los dibujos que hacen, los chavales, como él, los secretos, para ser campeones, es en fortnite, horrible, horrible, esto no interesa nada, fuera, mario tenis 6, de switch, que bueno, dicen que es mejor, que lo anterior, pero lo anterior, bastante malo, pero tampoco, me parece, que lo del modo historia, me parece a mí, que no es del tal, porque se vendió como tal, pero luego, lo de historia, me parece a mí, que esto es muy mínimo, ya confirma a la gente, que lo tenga, y bueno, aquí, hablan sobre Splatoon, también, novedades de la Senna, y tal y cual, luego hay un apartado, y consultorio, solo de Pokémon, Pokémon es una saga, totalmente, imprescindible, para Nintendo, y tiene su propia sección, de dudas, y por último, aquí, quiero ser, por excelencia, pero bueno, es un error, bueno, varios de los videojuegos, héroes de Nintendo, uff, te he visto, miras, Mario es el malo, Donkey Kong Jr., pues sí, lo era, el creador, y si quieren, Miyamoto, no sé por qué ponen esto aquí, héroes Nintendo, y ponen a Mario, y ya es más, están muy, 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 muy visto, intenta poner algún, un poco menos conocido, ¿no? Próximo número, disponible el 3 de Agosto, claro, vienen las vacaciones, te dicen que si te suscribes, pues, te regalo, te llevas el Smash Game & Watch, o Smash Village, hombre, yo me sellaría el Game & Watch, el del Village, me da igual, ¿no? el aldeano no me interesa, lo más mínimo, bueno, finalmente, bueno, ya habéis visto la revista, cualquier juego, mínimamente importante, o lo que sea, no baja del 8, o sea, son 80 y picos, 90 y picos, lo cual parece que cada mes salen obras maestras, para mí, los 9 de hace años eran 9, y los 6 eran 6, un 6 era un bien, un 9 era un 9, un excelente, y ahora se ve que todos los meses hay juegos excelentes, todos, está claro que se ha devaluado mucho, ahora el 8 es la nota mínima, para que la gente mire el artículo, es triste, pero es así, lo que menos importa es, el contenido del artículo, es la nota, lo primero que se mira, vamos a ver la nota, vamos, y no sé si se lee demasiado lo que pone, ¿no? también es verdad que con las webs y todo eso, esto lo tienen difícil, y la gente va antes a ver un vídeo, como pueda ser este, que a, que a, a leerse la revista, en todo caso, yo que sé, estamos en lo de siempre, uno no quiere ser, tampoco abuelo cebolleta, pero es evidente, que estas revistas van muy enfocadas a, en parte, a un público, digamos, infantil, juvenil, eso es evidente, los artículos no profundizan, son publicos reportajes, no intentan ir más allá, no lo pretenden, pretenden vender los productos, es evidente que hay compañías que seguramente, ayudan, o pagan, en cierta forma, ya sea con publicidad, o como sea, pues el favor, de la nota, estoy seguro, nunca lo dirán, evidentemente, pero, bueno, las revistas, siempre han sido así, realmente, o sea, tampoco sería justo ocupar a las de ahora, siempre han sido así las revistas, las revistas, con los años, nos lo han reconocido gente, que trabajaba en ellas, que, bueno, que, que te da de comer, no le, no le vas a morder, es que es evidente, ¿no? o sea, ya se sabe, ¿no? o sea, la imparcialidad es, bueno, todo es muy cuestionable, y ojo, no es de las peores revistas actuales, esta, dentro de los de Gave, pero sin duda, es un deso publicitario, muy bonito visualmente, y tiene sus cosas, todo muy bien definido, pero con nada de profundidad, con nada de, no son, revistas, que yo quiera guardar, luego con los años, no, esta revista, no, ni esta, ni muchas de, ni hobby consolas, ni muchas de, por el estilo, bueno, hobby consolas, la acepción retro aún, pero bueno, solo en retro hobby, pero el resto de la revista, es bastante olvidable, y muchas son muy parecidas, en ese sentido, cosas buenas, pues eso, bueno, no, son, digamos que es una revista familiar, también, en el sentido en que, no te va a ofender nada, a lo que salga adentro, eso también, bueno, depende de la edad del niño, pues bueno, si es un niño que no lee, como es el caso mío, pues no me parece, es una revista adecuada, para su edad, todavía, y bueno, dentro de lo que cabe, pues, bien, pero es eso, yo creo que antes, no, nosotros crecimos con las revistas, y las revistas crecían, también en complejidad, y en calidad de textos, posiblemente, porque claro, es como que evolucionaban, a la par que nosotros, y veías cosas, como más profundas, aunque bueno, hay algún que otro artículo, que no, pero, llegaba el momento, en que se lo curraban, y luego los artículos, los consultorios, eran cosas profundas, preguntando cosas más intrínsecas, de la máquina, en cambio aquí, no se pregunta sobre la máquina, nada, solo se pregunta sobre si va a salir, tal o cual juego, como os he dicho antes, en fin, bueno, las revistas actuales, publicidad, de los juegos, en cierta forma, y poco más, en fin, ya lo veis, mucho color, mucha de eso, pero, poca sustancia, aun así, pues bueno, si no tienes nada mejor que leer, pues, puedes pasar un ratito, viendo esto, aunque no te va, aporta gran cosa, y cuando pases al ratito, lo cerrarás, y te olvidarás, esas son las, muchas de las revistas actuales, en fin, este sería, el pseudo análisis, de una revista actual, en este caso, la revista oficial Nintendo, y poco más, nos vemos pronto, si os gusta, y queréis que mire, más revistas actuales, decir menos, pero bueno, ya os digo, bueno, ya lo he hecho, con la Edge, que no tiene nada que ver, con esta, es mucho más, profunda, aunque tiene, también, cosas, cuestionables, pero, pero bueno, si os gusta, que yo que sé, que mire alguna otra revista actual, pues, me lo decís, y lo intento, ¿no? no sé, qué os parece el experimento, en cualquier caso, aquí acaba, y nada, hasta el próximo vídeo, nos vemos pronto, y chao. ¡Gracias!